Lo prometido es deuda. Hace unos días alcanzamos los 10.000 seguidores y os propuse que para celebrarlo me plantearais las preguntas que considerarais de interés para responderla en un capítulo especial del Mitonauta. Pues mis queridos hermanos, hoy vamos a responder a 69 cuestiones relacionadas con los mitos y también con la temática de la escritura de horror cósmico. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a responder a vuestras preguntas. Pero antes de comenzar, quiero hacer varias advertencias. En primer lugar es que las preguntas las voy a exponer como tal en pantalla. No me he parado a revisarlas ni corregirlas ortográficamente. Tal y como han llegado, caerán. Es verdad que no he podido contestarlas todas porque me habéis mandado una cantidad ingente de preguntas. Por otro lado, algunos de los cultistas habéis mandado una gran cantidad de preguntas, así que no siempre voy a poder responderlas todas. También ha sucedido que varios de vosotros me habéis hecho preguntas muy similares, así que he decidido agruparlas todas en la misma cuestión y mencionar vuestro nombre en conjunto. También he descartado preguntas que no tenían nada que ver con la temática general de este canal y cuestiones que ya fueron respondidas en episodios anteriores. Por último, también quiero aclarar que hay algunos comentarios que eran bastante extensos, así que he optado por poner prácticamente de la totalidad de ellos única y exclusivamente la cuestión para no perder demasiado tiempo. A pesar de todo, yo los he leído personalmente con sumo gusto. ¡Pues comenzamos! Cristian Martín Rojero y titra de Tormentas comparten la siguiente pregunta. ¿En La llamada de Cthulhu realmente crees que con lo que se estrelló el barco fue contra Cthulhu? ¿O sería una semilla estelar? Y en el relato bajo la pirámide, ¿qué entidad o criatura es la que describe Houdini al final? Pues no, no sería una semilla estelar o un Cthulhu porque son especialmente pequeños en comparación con Cthulhu. Aunque por otro lado entiendo tu pregunta, ya que los protagonistas consiguen con el yate creo que era engancharse en la cabeza de la criatura o hacerle algún tipo de daño, cosa que teniendo en consideración que se trata de Cthulhu que es una criatura inmensa, sería complicado, ¿no? Pero bueno, al margen de ese pequeño detalle en realidad sería Cthulhu con el que se encontraron. Y en segundo lugar, la criatura con la que se encontró Houdini es la bestia o también llamada la Esfinge Negra que se trata de un avatar de Nair Lazotep. Eric91 pregunta ¿Cómo descubriste a Lovecraft? Pues fue a los 18 años gracias a un gran amigo mío, amante ya de por sí de Howard Philip Lovecraft, que me lo presentó con una de sus obras. Y esto fue al comenzar mi carrera universitaria. Fue a partir de ese momento cuando quedé completamente enamorado de él. Y estamos hablando del año 1998. Ambush 22 pregunta ¿Has jugado a Bloodborne? No, no he jugado a Bloodborne, pero lo tengo pendiente. De hecho, soy mucho lo que me recomendaría que juegue a Bloodborne. Mr. Crocs pregunta ¿Al momento de crear una deidad o un ser o raza, qué consideras que sea lo más importante a tomar en cuenta? Lo más importante de todo, si quieres que esté dentro del contexto del horror cósmico, es que sea una criatura completamente amoral. Aparta de ella, todo elemento del bien y del mal. Que los propósitos de sus acciones sean totalmente desconocidos. Sobre esa base ya puedes construir lo que quieras. Matías Benny pregunta ¿Los romanos conocieron a los seres de los mitos? ¿Y si así mandaron legiones contra ellos o todo fue sutil? Pues cierto que lo conocieron. Y según se recoge en el relato de colaboración entre August de Leth y Howard Philip Lovecraft, el superviviente, los conocieron hasta el punto de que algunos emperadores romanos fueron considerados descendientes lejanos de los seres del mar. Por otro lado, según se recoge también en el relato El horror de las colinas, de Frank Bernard Long, los romanos tuvieron que enfrentarse en los montes del País Vasco Español con algunos mirinigri, que eran los hombres que adoraban a la deidad Chaunar Faun. Y otro ejemplo más sería, como se lee en el relato, la Cámara del Castillo, recogida en la antología de Ramsey Campbell El Habitante del Lago. Y es que una legión romana entera descubrió en el valle del río Severn al dios Baiatis, bajo una losa de piedra. Así que sí, los romanos también tuvieron que lidiar con las criaturas de los mitos. Marco Antonio Ceronda pregunta ¿Qué opinas del horror cósmico y la ciencia? ¿Cómo puede influir uno sobre otro y viceversa? Si crees que tienen o no alguna conexión. Efectivamente, por supuesto que la tienen. Howard Friedland Lovecraft precisamente rompió la literatura en ese momento. El romanticismo gótico engendrado por autores de tanto renombre como Edgar Allan Poe, Obram Stoker, Mary Shelley, etc. estaban en ese momento en muerte clínica. Y fue Lovecraft influenciado por la ciencia ficción, por ejemplo, de H.G. Wells, como en La Guerra de los Mundos, o Julio Berni con 20.000 leguas del viaje submarino, influenciado totalmente en Lovecraft por ese nuevo crecimiento, se atrevió a crear su propio subgénero mezclando el terror y la ciencia ficción. Incluso existen relatos de horror cósmico que estarían en la delgada línea de si realmente se trataría de horror cósmico o pura ciencia ficción. Por lo tanto, la ciencia ficción y el horror cósmico van siempre de la mano. Carlitos Corpse y Miguel Calderón preguntan ¿Hay alguna edición en la que se pueda encontrar al completo la obra de Lovecraft y su círculo? En realidad, toda la obra no, pero yo os recomiendo siempre la que yo denomino La Biblia del Horror Cósmico, que es esta edición de Alianza Editorial que a día de hoy está descatalogada, pero que es verdad que hay ediciones posteriores. Se llama Los mitos de Cthulhu y fue recopilada y traducida por el gran Rafael Llopis, que en paz descanse. Presenta los relatos más importantes de toda la cosmogonía loscrastiana y además lo hace en un orden extraordinario. Rodrigo Soto pregunta ¿Hay algún elemento del estilo loscrastiano de escritura que no te guste o consideres malo? ¿Qué innovaciones realizas respecto a dicho estilo en tu obra? En realidad, el estilo que tiene Howard Fierry en Loscrastes es muy personal, es especialmente barroco y no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno. En realidad, forma parte de su naturaleza. O te gusta o no te gusta. En mi caso particular, efectivamente, mi estilo es muy parecido al de Howard Fierry en Loscrastes, aunque también, indudablemente, me he visto influenciado por otros grandes autores. Puesto que, al fin y al cabo, como ocurre con todos los artistas, todos los creadores bebemos siempre de fuentes preexistentes. Hacemos un pequeño collage y añadimos nuestros propios aderezos. Así es como nace nuestro estilo. Por eso se podría decir que mi estilo sería una extraña mezcla entre Howard Fierry Lovecraft, Stephen King y Matthew Lewis. RickFT3 pregunta, ¿Si no escribieras de horror cósmico, ¿de qué escribiría? Pues lo tengo relativamente claro. Terror gótico. Me iría todavía más atrás. A la época, como antes comenté, de Edgar Allan Poe, Bram Stoker o Mary Shelley. Tony Stark, Faber Sullivan, Paco, Eduardo Ocampo, Skulling y Bradigo preguntan, ¿Puede un escrito nuevo usar cualquier parte de los mitos para crear su historia o hay alguna restricción? La realidad es que todo lo creado por Howard Fierry Lovecraft quedó libre de derechos en el año 2007. Quiere decir que puedes usarlo a discreción, sin ningún tipo de problema. Pero mucho cuidado, que lo que creó Howard Fierry Lovecraft solamente sería el 30% del corpus general de los mitos. El resto está todo supeditado a derechos de autor. Lo que ocurre es que en realidad somos tan insignificantes respecto a las grandes empresas o a los grandes autores que nuestra creación no va a hacer nada de daño y a los propietarios de los derechos pues no les va a traer a cuenta reclamarnos absolutamente nada. Sin embargo, si en algún momento creciéramos tendríamos que andar con mucho cuidado. Así que sí, puedes usar elementos de los mitos, pero mira con cuidado a quién pertenecen realmente. The Neuromancer y Fernando Soto preguntan, imagino que sabrás que hay todo un mundo de juego inspirado en el universo de HP Lovecraft. ¿Tienes algún juego de mesa como favorito omitiendo el rol? Por supuesto que sí. Arkham Horror. Lo tengo en su segunda edición y además con todas las ampliaciones. Es un juego cooperativo extraordinario. De hecho, es mi juego de mesa favorito. ¿Cuál es el libro de tu mayor desagrado o simplemente te es indiferente de la mitología lovecraftiana, claramente? La búsqueda de Iranón. Forma parte del ciclo onírico y es un absoluto pestiñazo desde mi punto de vista. Fernando Soto pregunta, ¿Quién es tu autor de libros contemporáneos favoritos y por qué? Pues lo cierto es que solo he leído y suelo leer autores más clásicos. Me aventuro muy poco en los escritores contemporáneos, así que podría decir Stephen King y sobran las explicaciones porque en realidad tampoco he explorado demasiado el universo actual. José Manuel pregunta, ¿Por qué Clark Aston Smith no es tan reconocido? Buenísima pregunta. La realidad es que Clark Aston Smith no fue especialmente reconocido al margen de por cuestiones de marketing. Recordemos que Howard Philip Lothra póstumamente fue impulsado por la fuerza de August Deleuze y Donald Wondray con la fundación de la editorial Arkham House. En el caso de Clark Aston Smith no tuvo esa posibilidad, pero lo más importante en realidad es que Clark Aston Smith se movió siempre en un extraño terreno pantanoso entre la fantasía y el horror cósmico. Más fantasía que horror cósmico. Y lo que ocurría es que su peculiar también estilo narrativo, un tanto recargado y especial, los que lo habéis leído lo sabréis, no comulgaba especialmente con el nicho de lectores al que dirigía su obra, que buscaban una fantasía mucho más ligera, algo parecido a lo que haría por ejemplo Robert Howard, que tenía un estilo narrativo muchísimo más fluido. Por tanto, es cierto que Clark Aston Smith fue el más prolífico de los autores, pero su público objetivo no acababa de digerir la calidad de su obra. Hassan Mondragón y Clownas de Jester preguntan Quisiera saber cuánto te tomó escribir tu primera novela y qué hacías para inspirarte o te quedabas sin idea. Tardé en escribirle aproximadamente un año y lo que hago cuando me quedo sin idea es dar largos paseos. Es en ese momento cuando mi subconsciente trabaja de manera más eficaz. Alejandro Gómez pregunta ¿Qué dios de la mitología lovecraftiana te gustaría ser? Pues creo que sería el Wendigo y principalmente por su relación con los bosques que muchos de vosotros ya sabéis que me fascinan. De hecho, los que ya habéis leído mi obra habéis comprobado en ella que siempre hay una poderosa influencia de los bosques. J.A. V.B. y Dani Variedad me preguntan si he tenido en mi vida alguna experiencia de alta extrañeza que os pueda contar. La verdad es que sí, he tenido hasta dos experiencias muy intensas y hasta las he llegado a recoger en medios audiovisuales y fueron tan potentes que llegaron incluso a cambiar mi perspectiva de la vida y cambiarme profundamente. Pero por desgracia van a ser cuestiones que las voy a reservar para mi propia intimidad. Luis Alejandro Pastrana Gallegos pregunta ¿Ellos conocerán también el miedo o esa sensación es solo reservada para los seres no los kraftianos? Los dioses y criaturas de los mitos por supuesto que también sienten miedo. Si recordáis del último capítulo del mitonauta en el que hablamos cómo adorar a Zazoz hasta dioses tan poderosos como Cthulhu o Subniguraz huían aterrados ante la simple mención del nombre de Azazoz. Jopiuta pregunta ¿Cuáles son tus sectas favoritas dentro del universo creado por el maestro? Pues la verdad es que está feo que lo diga pero para mí mi sexta favorita es el culto de penitencia al divino prodigio al cual le di forma en mi última obra publicada el cuarto apóstol y si tuviera que elegir otra al margen de esa me quedaría con la orden esotérica de Dagón. Y ya que hablamos del cuarto apóstol quiero aprovechar la oportunidad para deciros que desde este mismo momento aprovechando que octubre es el mes de las brujas voy a tener hasta el mismo día 31 en oferta toda mi obra para que podáis disfrutarla para que todos aquellos que todavía no os hayáis atrevido a dar el paso lo tengáis bastante más fácil insisto desde hoy mismo hasta el día de Halloween. TutorialBot pregunta ¿En qué orden leería a Lovecraft y al resto? Bueno esta se trata de una duda de la que hemos hablado varias veces así que directamente te remito al capítulo del mitonauta que dedicamos específicamente a determinar el orden de lectura. Armando Valdemar pregunta ¿Cuál es tu libro favorito de entre todas tu obra? Pues lo he dicho en varias ocasiones y sin duda resultaría mal nacido y no por el hecho de que le dieran un premio sino porque es la obra en la que yo más he puesto de mí mismo en ella ya que muchos ya sabéis que su protagonista comparte mis miedos mis temores y también mis anhelos. Aegis Draconian pregunta ¿Le es difícil innovar dentro del concepto o plantear algo que nunca se haya visto en el género? Y si es así ¿Qué considera para crear algo nunca visto? La verdad es que es difícil porque ya está prácticamente todo inventado pero sí es posible remitiéndome de nuevo al cuarto apóstol he cogido la religión cristiana y la he retorcido de una manera abominable ¿Y qué técnica te daría para poder crear algo que nunca se haya visto? Pues la verdad es que tener paciencia buscar vías de inspiración y dejar que tu subconsciente trabaje Lo principal no tener prisa José Antonio Ramírez pregunta ¿Cuál consideras que es la obra que mejor retrata el estilo narrativo del maestro y cuál la obra que mejor ejemplifica el horror cósmico escrita por Lovecraft? Considero que el ejemplo más ilustrativo del tipo de prosa que gasta Howard Philip Lovecraft lo encontramos en En las montañas de la locura y quizá la obra más representativa de horror cósmico no sería la única pero sí una de las más importantes el horror de Doom Witch Facundo Yepes pregunta ¿Por qué crees en tu opinión que la mayoría de adaptaciones del horror cósmico a medios televisivos o cinematográficos no triunfan como otros géneros del terror? Una pregunta magistral y la realidad es porque una de las características más importantes del horror cósmico es la indescriptibilidad de los personajes Se busca transmitir el miedo en el lector a través de la manera en la que reaccionan los protagonistas frente a los horrores con los que se encuentran Evidentemente la gran pantalla por su explícitez rompe automáticamente esa capacidad por lo tanto la indescriptibilidad desaparece y por ende no hay horror cósmico Robert Mann pregunta ¿De qué entidad o relato de los miembros más importantes del círculo del oscra querrías para una película? Los perros de Tíndalos de Frank Belknar Long ¿Por qué os imagináis una película que recree a estas criaturas? Guaza Kocolo Kocolo Khan pregunta ¿Alguna vez has pensado adaptar algo del ciclo del dios de la carne a cómic o novela gráfica? La verdad es que sí que autor no ha pensado en ello lo que ocurre es que no dispongo todavía de un ilustrador que se anime a hacer este trabajo o alguien que se haya arrancado a crear algún tipo de ilustración de mi obra No obstante con la potencia de las nuevas inteligencias artificiales que hay hoy en día con el tema de la ilustración como Mid Journey que ya estáis viendo por todos lados ¿Quién sabe si algún día me anime? De todos modos es un proyecto que queda a muy largo plazo ahora mismo no me lo planteo Camilo Espinoza López pregunta ¿Qué piensas del relato En búsqueda de la ciudad del sol poniente? En mi caso como te ocurre a ti también es de mis relatos favoritos pero cabe destacar que no es el más cercano al horror cósmico es el más dunsaniano es el más fantasioso así que los que hayan disfrutado por ejemplo en Las montañas de la locura o en El horror de Dunwich como antes dijimos o Las sombras sobre Innsmouth no encontrarán lo mismo en La búsqueda de la ignota cadaz Leonardo Torres Briones Creepypastas y El fetichista preguntan ¿Qué opinas de Lovecraft como escritor refiriéndome plenamente a su estilo de escritura y respecto a las críticas que hicieron de él autores como Borges o Cortázar porque Borges en realidad rechazaba a Lovecraft hay un debate abierto a ese respecto es verdad que públicamente lo rechazaba pero él mismo reconoció mucho más adelante que en realidad le gustaba incluso lo proponía como estudio dentro de la asignatura que él desarrollaba en la universidad de hecho a ese mismo respecto no hace mucho encontré un artículo muy interesante que hablaba sobre eso y que os lo dejaré en la descripción por otro lado si es verdad que Julio Cortázar le tenía una especial aversión pero bueno no deja de ser más una riña típica entre autores porque es cierto que aunque pueda no parecerlo entre el mundo de los autores hay una especie de pugna constante y en realidad yo no considero que el estilo de Howard Philip L.O.S.C.R. sea malo del mismo modo que el de Cortázar tampoco es bueno ni tampoco es malo cada uno siempre y cuando esté bien escrito siempre y cuando siga las reglas correctas y despierte sentimientos en los lectores son buenos simplemente que cada uno pinta de una manera o pinta de otra sería como decir que Van Gogh no sabe pintar y en cambio Velázquez sí estamos hablando de estilos diferentes Pablo Ignacio Flores Astudillo y Guillermo J. Ferro P. preguntan ¿crees que la existencia de algún dios o criatura del bestiario de los Oscars podría ser posible ignorando sus habilidades o cualidades hablando en forma física? No solamente podríamos decir que es posible sino es que existieron por ejemplo hace 430 millones de años la Solasina Cthulhu que sería una estrella de mar tal y como la estáis viendo en pantalla o incluso que existe hoy en día como a estos mimimigos llamados Cambropachicope Clarksoni o bien estas babosas Minichonians cuyo nombre real no he sido capaz de descubrir Ezequiel Figueroa pregunta ¿cuando creas a una deida que tienes en mente cómo haces para ponerle un nombre adecuado? Tal y como dije antes dejo actuar a mi subconsciente Paciencia al final el nombre acaba surgiendo Manuel y Mauricio preguntan ¿has pensado llevar alguna de tus obras de horror cósmico aún pendiente de echar el guante a la gran pantalla? me encantaría que alguien se atreviera a hacer eso de hecho mal nacido da para toda una serie típica como las que están dando hoy en día pero claro eso no depende de mí John Dark Soul pregunta ¿cuáles son las tres escenas o momentos de la obra de Lovecraft que más te gustan y o impresionan? en realidad serían muchas pero si tengo que enumerar a tres nada más me atrevería a decir la persecución en el hotel de la sombra sobre Innsmouth la aparición del Shoggoth en las montañas de la locura y el descubrimiento del monte en Granek en la búsqueda de la ignota Kadaz Felipe Silva pregunta ¿el ciclo onírico o el mundo de los sueños coexiste con el resto del mundo de adiós y pesadillas? ¿cómo se logra habitar en ese mundo? ¿escribiría una historia en el ciclo onírico? si coexiste con el resto de mundos y dioses respondiendo a tu segunda pregunta dedicamos un capítulo entero del mitonauta a hablar de Randolph Carter y sus consecuencias y por último prácticamente en toda mi obra hay algo de onírico de hecho en Malnacido el núcleo duro el centro sobre el que orbita toda la obra es un viaje onírico y en el cuarto apóstol ocurre algo parecido Jan Sid pregunta ¿cuál sería el siguiente paso del horror? me explico el temor más primigenio es a lo desconocido a la oscuridad etc el horror más clásico son las historias de fantasmas brujería etc después los aliens mutantes terror nuclear quizá el último peldaño sería el horror cósmico por lo que pregunto ¿qué crees que pueda seguir? la verdad es que es muy buena pregunta no me la había planteado nunca dándole varias vueltas he considerado que sí el horror cósmico podría ser el extremo podría ser la cima pero ¿qué opináis vosotros? dejadlo en los comentarios que sería interesante debatirlo Aina Fernández pregunta ¿has leído algún otro relato que te pareciera tan extraño como para dejarte pensando en él varios días? y al escribir tu obra ¿te has basado en algún sueño que hayas tenido como hizo Lovecraft? pues respecto a la pregunta del relato me sucedió con el signo amarillo de Robert W. Chambers y la realidad es que sí he tenido sueños pero que todavía no han desembocado en ningún relato no obstante las ideas si las tengo bien apuntadas Rumblebe pregunta ¿si Azazoth puede crear y destruir el universo a su antojo ¿le haría daño a otros seres los drastianos que pueden viajar o estar en otros planos? por ejemplo si Azazoth destruyese el universo ¿afectaría las tierras del sueño? es muy posible ya que Azazoth de por sí habita una dimensión alternativa por lo tanto si desde esa dimensión alternativa destruye el universo podríamos intuir que también destruiría otras dimensiones incluidas dentro del universo porque la gran pregunta sería ¿qué incluye en realidad el universo? Ileana falló y Jordi Almeida Butiñá preguntan ¿qué otros autores de terror por ejemplo u otros géneros te han inspirado o siete que han sido una influencia en tu obra por fuera del Oscar y su círculo? pues serían Edgar Allan Poe Matthew Lewis no, no este no el de la novela del monje este Charles Robert Maturing y Stephen King DC me hizo un gran número de preguntas pero he elegido esta ¿cómo poder saber si un ser es un dios? ¿hay algún criterio válido para saberlo? en la mitología los cristianos hay muchos seres que dicen ser dioses pero es un término usado muy sueltamente no hay alguien que haga una distinción válida y definitiva sobre cuando un ser es un dios muy buena pregunta y yo me atrevería a decir la unicidad como respuesta si una criatura de los mitos es única si no pertenece a ninguna especie se trataría de un dios aunque su influencia o su poder fuera minoritario aquí tenemos la gran polémica de por ejemplo el huéndigo que August Derleth posteriormente lo transformó medianamente en Izaqua y lo convirtió en un elemento de una especie esto pasaría también un poco con Dagón Dagón ha llegado a pronunciarse como uno de los profundos más longevos puesto que Hydra podría ser algo parecido a Dagón por lo tanto yo me atrevería a decir a la unicidad la exclusividad indica lo que es un dios y lo que no es Liliana pregunta si tuvieras que vivir en un relato de Lovecraft ¿cuál elegiría? pues creo que elegiría el ceremonial puesto que Lovecraft describió perfectamente y con tanto amor la ciudad de Kingsport que es imposible no recordar o no pensar en la ciudad que realmente le inspiró que fue Marblehead de hecho le dedicamos un capítulo completo del mitonauta a Kingsport Jaime Garzón Polanco pregunta ¿cuál fue el libro que más te costó escribir? pues sin duda alguna el cuarto apóstol porque es el que más he tenido que documentarme los que lo hayáis leído veréis la cantidad de notas al pie de contextos históricos que incluye sin embargo también es la que me ha resultado más divertida de escribir y también la que más me gusta en términos estrictos de estilo puesto que es la más genuina por eso el cuarto apóstol es la que más polariza a mis lectores o les encanta o los deja indiferentes Luis Ramos pregunta ¿es posible que la desconocida real apariencia de Azazoz se deba a la interpretación en la vida real de que cada cultura tenga una imagen diferente de lo que para ellos son sus dios o sus dioses? es decir ¿que no haya una verdad universal sobre quién o qué nos creó? pienso que no porque en realidad es una característica del horror cósmico la indescriptibilidad como ya hemos hablado antes de hecho tampoco se conoce el aspecto verdadero de Subniburaz no solamente el de Azazoz y el de muchos otros dioses simplemente se intuyen pero no se conocen en su totalidad Azazoz en este caso sería el cénit del corpus de los mitos Little Lodge Cabin pregunta ¿hay alguna conexión entre Howard Philip Lovecraft y alguna secta oculto por muy traída por los pelos que sea? ¿es posible que entre los betustos volúmenes de la biblioteca de su abuelo se encontrase algún extraño grimorio? ¿alguien se tomó la molestia de investigar? ¿se ha perdido esa biblioteca para siempre? pues fíjate que resulta que a Lovecraft le convenció bastante la obra de Margaret Murray Los cultos de bruja en el oeste de Europa y quedó maravillado con su tesis central sobre la hipótesis del culto a las brujas es la que hablaba de una red oculta de adoración a un misterioso dios al que llamaban el dios de los cuernos pero que no era Satanás todo esto aparece explícitamente indicado en los relatos de el horror en Red Hook y la llamada de Cazulu y también tendría gran influencia en los sueños de la casa de la bruja puesto que Howard Philip Lovecraft relaciona al dios de los cuernos con Nayarla Zotep como no y respondiendo al resto de preguntas que lamentablemente me he dado cuenta durante la edición que no lo había hecho debido a la situación de pobreza que acaeció sobre la familia Philip Lovecraft tuvieron que venderlo absolutamente todo por lo tanto no sabemos exactamente si hubo o no algún grimorio que le llamara especialmente la atención o qué fue lo que sucedió con los libros que habitaban aquella magnífica biblioteca la de su abuelo Abel Pajares pregunta ¿qué es canon dentro de los mitos? creo que estaría bien comentar cuáles son las reglas o pautas que construyen el mundo de los mitos de Cazulo muy buena pregunta pero en este caso no la voy a responder porque tengo previsto más adelante intentar hacer un capítulo para aclarar definitivamente qué es canon y qué no es canon así que bueno aunque expuesta esta pregunta no cuenta yo nadie pregunta cuando un onironauta viaja a la tierra de los sueños su cuerpo se queda en el mundo real o viaja también al otro lado por cierto has escrito algo de mitos para Roll el onironauta solo viaja mentalmente el cuerpo queda aquí sin embargo si puede llegar el momento en el que se desvincule su cuerpo con su mente como sucedió por ejemplo con el rey curanos en ese caso el cuerpo quedaría completamente inerte y ese individuo habitaría para siempre la tierra del sueño y respondiéndote si he escrito algo específico para Roll solo una vez para una partida personal aunque sí sé que se han jugado partidas de Roll inspiradas por alguna de mi obra lo de jugar pregunta de haber sido coetáneo ¿crees que Lovecraft hubiera considerado al señor alemán del bigotito un avatar de Nayarlazotep? pues seguramente sí porque considero a Nikola Tesla un avatar de Nayarlazotep ¿por qué no este hombre? José Alfaro y Pedro Martínez Macías preguntan ¿viene en camino otra obra literaria? si es positiva de respuesta ¿nos regalaría un pequeño adelanto? por supuesto que viene una ese es el motivo por el cual no puedo publicar vídeos semanalmente de hecho está ya bastante cerca de su final y aunque no puedo adelantarlo demasiado sí os puedo decir que su trama girará en torno a un misterioso experimento que hizo desaparecer a este personaje que veis en pantalla el impopular neurofisiólogo Elias Thanos Kevin Zanoja pregunta ¿qué pasa si en dos relatos a los kraftianos que se trate el mismo tema o ser hay contradicciones entre ellos? ¿cómo se determina cuál es el correcto? esa amigo mío es otra característica del horror cósmico en numerosísimas ocasiones se contradicen unos autores con otros y en realidad no se determina qué es correcto y qué no es correcto simplemente se indica que unas fuentes dicen esto y otras fuentes dicen lo otro como al fin y al cabo se trata de una ficción inalcanzable e indescriptible están permitidas estas pequeñas licencias aunque os confieso que yo soy un gran amante de la verosimilitud a mí me encantaría que todo fuera coherente pero la incoherencia forma parte del horror cósmico Kai Hericot pregunta ¿lofka se arrepintió sobre su ideal racista en algún punto de su vida? la verdad es que no no se arrepintió si es cierto que dejó de ver a el señor del bigotito como un elemento a seguir puesto que las ideas que proponía le resultaban demasiado extremas pero no siguió siendo racista hasta el último de sus días era lo normal por aquella época la papa sin mayonesa pregunta ¿cuáles son las referencias de terceros con respecto a los personajes y criaturas de HP Lovecraft que más te gustaron ya sean animación libros películas o videojuegos sin lugar a dudas el videojuego Darkest Dungeon Chris Latam y Camilo Espinosa López preguntan ¿alguna vez jugaste al juego de rol La llamada de Cthulhu? ¿qué personaje jugaste? efectivamente he jugado una única ocasión al juego de rol La llamada de Cthulhu y no lo hice como un personaje sino como máster con esa partida de la que antes os he hablado que resultaba una premiere de la presentación de la obra del Rey de Amarillo Joanes Escipión el Procónsul pregunta ¿cuál es la deidad del panteón que te cause más miedo? puedes coger hasta tus propios dioses amigo Olmedo pues vuelve a salir a la palestra El Huéndigo el único relato que realmente me ha provocado terror Luz Ángela Gallego Porras pregunta ¿cuál crees que es el objetivo principal de Lovecraft al escribir estos relatos? pues el mismo que tenemos el resto de autores que nos dedicamos a la narración bien escapar de una realidad que no nos complace o castigarla Gocialo XYT pregunta ¿qué música escuchas frecuentemente o es tu favorita? ¿qué opinas del metal? ¿sabes de mitología nórdica griega? solo escucho música electrónica como soy un melómano siempre la estoy escuchando aunque me gusta bastante el C-Trans en realidad mi grupo favorito es Carbon Base Lifeforms respecto al tema del metal no lo he escuchado especialmente por lo que no puedo opinar y si sé algo más o menos de la mitología nórdica Omar Istari pregunta ¿a qué raza o estirpe pertenece Surama antagonista del relato del maestro de Providence Lovecraft titulado La última prueba y es posible encontrar su obra en formato físico en México la realidad es que el personaje de Surama aunque parece una especie de Goul no se trata en realidad de una raza en particular simplemente un personaje de características peculiares como se repite a lo largo de la historia del horror cósmico y por último para encontrar mi obra en México podéis buscarla directamente en Amazon.com las tenéis tanto en formato físico como en formato digital por último Yoalan Yo García pregunta cuáles han sido las batallas y o sucesos más importantes en el universo de Lovecraft la verdad que fueron muchas pero quizás las más sonadas fueron la guerra de la gran raza de Yid contra los polipopulantes los antiguos contra la rebelión de los Shogoths y por qué no la de la gran raza de Yid contra Galak el dios de la carne mis queridos amigos espero que hayáis disfrutado de esta colección de respuestas a las preguntas que me hicisteis y simplemente os agradezco de corazón el haber permitido que este humilde canal supere las cifras de los 10.000 os recuerdo que todos mis libros estarán en promoción hasta la noche de Halloween y que podáis seguir descubriendo curiosidades en este caso sobre Cazulu en un capítulo completo del mitonauta que le dedicamos hace tiempo un fuerte abrazo ocultistas y que podáis